Y Reaviva Tus Colores es el nombre del segundo libro de la escritora Sonia Navarro, quien busca transformar vidas. Como nos cuenta Luisa Sotero, los recaudos de esta publicación serán destinados a la Fundación Cuida Tu Esencia, con la misión de proporcionar ropa interior nueva a mujeres y niñas con necesidades económicas, tanto en Puerto Rico como en Latinoamérica. Los colores no se van, los colores se opacan. Reaviva Tus Colores es el segundo libro de la escritora Sonia Navarro, quien en esta ocasión se sumerge en el tema de la sanación, explorando los lazos profundos entre la familia. Reaviva Tus Colores es lo que se partió, dolió y me transformó. Por eso son principios para transformar el reto en un carácter brillante. La escritora deja una reflexión sobre la importancia de nutrir las relaciones y encontrar la sanación en medio de las dificultades para convertir una adversidad en una oportunidad. Se enfoca en cuatro áreas de la mujer, física, espiritual, emocional y social. ¿Por qué? Porque somos ese ser integral que se une todo para dar lo mejor. Y es que el libro es para disfrutarlo mientras se lee una guía práctica de 155 páginas para toda la familia, en donde el fortalecimiento femenino y el testimonio vivo son los protagonistas. Me caí hace un año atrás y tengo una placa y 10 tornillos en mi mano derecha, así que transformar esa parte donde ya no podía agarrar una taza de café, donde era tan importante el ver que no podía hacer este movimiento, que apenas hace cinco meses puedo hacer esto. Este sonido me encanta escucharlo ahora porque no lo podía hacer. Y ver cómo perdí funcionalidad, fuerza y movimiento me llevó a extrapolar eso que fui sanando en mi proceso de dolor con la relación de padres con hijos. Este libro es muy especial pues fue una colaboración con su hija de 13 años quien usó su arte para dibujar lo que sentía por cada título de los 18 capítulos. Arte que puede colorear para reavivar tus colores al finalizar cada tema. Para que precisamente conecte el corazón, extienda esa transferencia de madre con hijos, de padre con hijos. Aclaró que es asesora y consultora pero nunca imaginó convertirse en escritora, hasta que sus allegados comenzaron a comentárselo, sin imaginar que es algo que le ayudaría a sanar algunos momentos de su vida, para cerrar capítulos como la muerte de su padre cuando apenas tenía 13 años. Reavivar tus colores cada venta va, por eso yo le llamo libro solidario, para la compra de ropa interior. Que donamos a niñas, adolescentes, mujeres en centros de recuperación. Y es que a través de su fundación ha impactado centros de recuperación en Puerto Rico y Latinoamérica para cubrir sus necesidades. Niñas que te dicen, siempre utilice la ropa interior de mi hermana que era mayor que yo, porque en la casa no había dinero para comprar para mí. Esta fundación se creó hace seis años junto a su primer libro, Matices, inspirado para mujeres. Si usted desea adquirir esta obra inspiradora que ayuda a la fundación Cuida tu Esencia, lo puede conseguir en Amazon o las librerías del país. Además de las redes sociales aparece como Matices de Mujer, Baisón y Anit Navarro. Para Telenodicias, Luisa Sotero.